bueno amigos vamos a darle una frp a 037 m simplemente vamos a contar el modo broom apagamos el dispositivo lo más o menos y conectamos a la computadora y obviamente nos tiene que estar el dispositivo acá simplemente seleccionamos m de cabrón y va a empezar a hacer lo que es a pesar detectar lo que son las funciones de que se puede realizar en este dispositivo según el procesador etcétera lo que chimera que recuerda que chimera obviamente tienes que tener tu licencia activa de samsung verdad en este caso vamos a esperar un poco a que cargue lo que esta ventana que podemos ver aquí simplemente pues cuestión esperar un poquito recuerde que si no tiene licencia de poder renovar en el servidor oficial ahí mismo tú puedes renovar tu licencia de chimera ok vamos a ir esperando un poquito más ya que estábamos aquí esperando un poco y acá simplemente maximizamos la ventana vamos a ir al apartado de lo que es frp y aquí en el botoncito frp remove simplemente le vamos a dar un clic y va a empezar a hacer lo que es el proceso ok obviamente podemos realizar diferentes opciones según el modelo según el procesador etcétera simplemente le vamos a dar ok y va a empezar a hacer lo que es el proceso ok vamos a seguir esperando un poquito más y realmente es un proceso muy muy fácil y muy complejo o sea bueno muy rápido más bien muy sencillo entonces bueno vamos a esperar un poquito más suscríbete al canal de youtube activa la campanita de notificaciones para cualquier cosa ok aquí vamos a seguir esperando un poquito más y como puedes ver listo ya se hizo el frp ya simplemente se va a reiniciar y eso ha sido todo bueno amigos los invito a que se unen al canal de telegram somos 3621 suscriptores aquí en el canal recuerda que activamente avisamos de cualquier noticia novedad algún programa por ejemplo en este caso de hermes que va a sacar bypass para los dispositivos xr 14 por max en maco es ok también obviamente en el grupo somos 12 mil 108 este miembros aquí en el grupo en el cuerpo es interactuar y poner diferentes comandos como te voy a comentar que aquí en el servidor oficial de android visados puntocom puedes venir obviamente en este caso pues te registras en dado caso que no te haya registrado y en este caso pues vamos a lograr con nuestra cuenta ya que si tú no tiene chimera puedes aquí renovar tu licencia en el apartado de ponga la orden server service y escribir chimera aquí hay diferentes licencias o inclusive también puedes comprar créditos ok ya que pues obviamente como ustedes saben chimera consume créditos en algunos dispositivos activamente están los diferentes precios y aquí simplemente por lo que va a ser después tu username y listo ok acá en dado caso que quiere hacer una autorrecarga de crédito le hacen apartado de aquí y te puede hacer tu autorrecarga de crédito si tienes alguna duda me pueden mandar mensaje por whatsapp telegram y en la descripción de este vídeo está el link de cómo recargar tus créditos mismo y nada espero que te gustó mucho este vídeo suscríbete a youtube activa la campanita notificaciones y suscríbete a los grupos de la realización que están aquí en la parte